Pero bueno, acá con Diego Levi y con Juan estamos diagramando cómo va a ser la pista para traer esta categoría, que es el CAR X, que básicamente es el Rally Cross, que son autos de rally que corren todos juntos, o sea que largan a 5, a 6, a 4, depende de la manga. Y bueno, con mucha expectativa. Y nuevamente el Automobile Club Misiones poniéndose a la vanguardia de este tipo de eventos y no me voy a cansar de decir, dinamizando la economía de la región, de la ciudad sobre todo, ya somos parte, como decía el otro día el Ministro del Turismo, somos parte del turismo. Y a nosotros que nos gusta el automovilismo, traer siempre espectáculos y sobre todo una cosa nueva como esta, estamos muy orgullosos y con mucha expectativa. Bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿Cuál es lo novedoso este tipo de actividades de competencia? Algo nuevo va a ser obviamente, pero para ir vendiendo un poco el espectáculo, contanos un poco que tiene tanta experiencia. Bueno, mirá, yo eso voy a dejar que te cuente bien Diego ahora cómo es, pero obviamente que tengo claro, por qué gusta tanto a la gente el Rally Cross, porque son autos de rally, son autos más altos y corren en pista, entonces qué significa que hay mucho roce, no son autos chocadores, pero se da mucho el chapa a chapa y tiene la posibilidad de andar un 35, 40% de tierra y el resto de asfalto en la misma pista que corre un auto de TCO, de turismo nacional. Entonces, es una mezcla de las dos cosas y largando todo junto. Entonces, básicamente es eso, pero me gustaría que todo lo demás, te esté explicando un poco Diego, que son los dueños de la categoría y los que van a todos lados, y esta categoría que aparte es sudamericana, o sea, estamos tratando los nombres de rally de mejores de distintos países y del nuestro, por supuesto. Estuvieron recorriendo un poco el autódromo, bueno, está el clima complicado, pero ¿en qué condiciones está? ¿Cómo se va a llegar para la fecha? ¿Falta algo para hacer todavía? ¿Están en camino para todos los preparativos? Sí, eso más que nada hay que marcar y ver por dónde se cruza, es poco lo que tenemos que hacer. Sí, está bueno que hoy llueva porque esto no se puede suspender, o sea, se corre con lluvia, entonces estamos viendo determinados lugares que es lo que pasa, pero nada, hay que marcar y ver bien, porque tiene la vuelta Joker, ¿viste? Hay una serie de cosas que ya te digo que Diego la va a explicar ahora, que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo si llueve, para que no sea tan resbaladizo. Así que más que nada es una cuestión interna de marcación entre cubiertas, cosas y muy poquito de máquina. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, con Carlos veníamos hablando ya desde el año pasado, siempre nos decían que el Rosamonte es un lugar ideal, y bueno, hasta hoy que lo vi, la verdad que me quedé fascinado, estamos muy contentos y no tengo dudas de que va a ser un éxito. ¿Cuál es la clave? Que es un campeonato, es una metodología muy dinámica, muy explosiva, muy que no es tan acostumbrado la gente a ver autos que largan juntos con suspensión de rally en pista. Eso permite que a los ojos del público, de la familia, del sponsor de la organización, nunca bajemos la adrenalina de ver cómo van los autos. Y con el nivel de los pilotos, Coco Ceballos, Nicolás Fuchs, Fede Villarra, Marcos Ligato, David Nalbandian, son todos pilotos de punta, de élite, que van a todos lados del país, van a Uruguay, van a Chile, van a Paraguay, eso lo vamos a tener acá todos juntos. Y ojalá, y están invitados todos los pilotos de acá, los pilotos de Paraguay que puedan venir, va a ser un desafío muy muy bueno que estén todos en pista y que se midan con los delites. La idea es de aquí en más, digamos, tenerlo en cuenta siempre, todos los años, a este trazado, digamos, posible. Como campeonato buscamos hacernos amigos de quienes nos reciben y de quienes apuestan al campeonato. Y en este caso nos sentimos muy cómodos, entendemos que hay mucho potencial y ojalá que no llueva, y si llueve también va a ser lindo, porque como decía Carlos, no se suspende, acá se larga sea como sea. Y sí, yo pienso que este es el inicio de muchas ediciones más. Bueno, y contanos un poquito cómo es el sistema de competición, para entender un poco a la gente que por ahí no está muy al tanto. El sistema se compone del viernes, se hacen los clásicos entrenamientos, los sábados se hace la manga uno, la manga dos, la manga tres. Eso, la manga uno se hace por sorteo, ahí hay, suponete, en la clase de los maxi hay 12 autos, se hacen 3 mangas de 4 autos que largan juntos, todos en la misma fila, en la misma línea. A medida que van, son 5 vueltas, máximo 4 o 5 vueltas, depende del circuito, a medida que vayan clasificando, pasan a la manga siguiente. Así se van mezclando los 12 autos en las distintas mangas, hasta que llegan a una semifinal, que en la semifinal van los 12 autos en dos semifinales de 6. Esto en cada clase, ¿no? Tenemos la maxi rally turbo, tenemos la maxi light, que es la ex maxi rally común, y después los Mitsubishi, la N4 vieja. De esos 12 autos, van clasificando a la semifinal, y de la semifinal, que son 12, van 6 a la final y 6 a un repechaje. Ese repechaje, que es casi la vedette, ahí se definen los dos puestos que van a la final de los 8 vehículos, de los 8 autos. Y ahí, bueno, en la final, ya lo voy a dejar a que lo vean. Es decir que podés estar en el repechaje, no clasificarse en los primeros, pero después también poder llegar por otra vía. Todos tienen posibilidades. O sea, acá, de hecho, en Concepción del Uruguay, Ligato abandonó el sábado y ganó la final del domingo. O sea, todo es un show, es un evento que se busca pensado en un show. Es automovilismo pensado en un show. 100% eso. Recordanos un poquito qué fechas va a ser, y cómo el público, bueno, seguramente va a ir conociendo en detalle ahora en estos días el tema de las entradas, Ah, sí, pero cómo es ese sistema, bueno. Esa viernes la actividad, ¿dónde? Esa viernes la actividad, que después vamos a definir en qué momento, y después el plato fuerte es el sábado y el domingo. O sea, acá no es como el automovilismo tradicional, que la actividad del sábado es clasificación. Acá no es clasificación. Desde la manga 1, todos salen a fondo. Y de ahí ya empiezan a sumar puntitos, que eso es muy importante. O sea, nunca se escatima con el pedal. Bueno, para nosotros es muy importante tener un evento, esta envergadura, ¿no es cierto?, en el autódromo. Y más que lo que estamos manejando el autódromo, Carlos, yo y otros chicos, venimos a todo el rally. Así que la primera vez que vamos a organizar un evento del tema que más nos gusta, ¿no? Y las expectativas son muchas. Creo que va a gustar muchísimo por el tipo de competencia que es. Y el otro objetivo, que es el nuestro, siempre de traer eventos, ¿no es cierto?, que le sirvan a la ciudad. Tanto a la hotelería, como a los restaurantes, va a ser una buena movida. Que para eso está el autódromo, aparte, ¿no? Bueno, en cuanto a inscripciones, bueno, se espera también que vengan, decía, grandes pilotos, lo marcaba Diego, pero también se van a esperar también de Paraguay, de otros países. Y tiene que ver la puntuación con... O le va a servir para lo que es el rally sudamericano. Es un evento, digamos, importante, que además de ser la primera vez, también marca agenda para lo que viene después. Sí. Sí, la categoría está invitando a muchos pilotos de Paraguay, sobre todo, que están corriendo por el Codazur, ¿no es cierto? Es una categoría que está fiscalizada por la FIA, así que tiene repercusión a nivel mundial, en televisión y en todo. Es un evento muy importante. Bueno, así que, bueno, expectativas tuyas, digamos, de la participación, ¿crees que a la gente le va a gustar? Es siempre lo novedoso, por ahí, llama la atención, y de tratarnos de un espectáculo tan importante, ¿crees que la convocatoria de la gente va a ser importante? ¿Vienen del TC de tener muy buen éxito también en esa cuestión? Sí. Esta categoría va a gustar justamente por el chapa-chapa, ¿viste? Porque los autos largan todo en una sola línea, son autos tracción integral, todos son 4x4, y van a tener la oportunidad de verlo, ¿viste? En la tierra y en el asfalto de esos autos, con pilotos de primer nivel, son todos pilotos de alto rendimiento, y de la ley del automovilismo, el rally nuestro, ¿no? Y del sudamericano que venga, así que la gente, el espectáculo tiene asegurado. ¿Qué días? 17 y 18 de ahora de agosto. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por apoyarnos. Gracias. Gracias.